El equipo de natación del CDO Sur estuvo participando en un evento estatal hace algunos días, en donde se trajeron un lugar importante por equipos. José Jiménez Daciano, entrenador del club, informó. Días anteriores participamos en una competencia de la Liga Veracruzana de Natación, denominada Deidades Marinas, en el cual nos trajimos el tercer lugar por equipos. Y bueno, los chicos tuvieron un desempeño aceptable, estuvo muy bien, el nivel estuvo igual aceptable. Y bueno, gracias a Dios trajimos el tercer lugar por equipos. Ahora, algunos atletas estarán realizando entrenamientos de alto nivel para llegar a ser atletas de alto rendimiento y representar a Veracruz en justas nacionales. Del grupo que estamos trabajando ya de hace varios años, algunos ya están dando marcas precisamente en la competencia que fuimos, algunos dieron marca AA, unos marca A, que ya son chicos que pueden estar participando en eventos estatales, tal vez ya con miras a eventos nacionales, pero bueno, pues es un trabajo de tiempo. Sí, estamos viendo la manera de que puedan participar. En noviembre, a inicios de noviembre, es una competencia con selección para, ahora sí, selectivo para nacional. Y bueno, pues esperemos que estos chicos, a ver quiénes pueden lograr a lo mejor dar una marca para participar en uno de esos. Actualmente se considera al equipo del C2 Sur como uno de los mejores a nivel estado. Antonio García, RTV, Más Deportes.